La Guardia Civil, en el marco de la Operación Capsa, ha detenido a tres directivos de una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria por la presunta comisión de diferentes delitos que han propiciado el desvío de 6 millones de euros a su favor. La sociedad promotora era la encargada de localizar los terrenos a comprar y del desarrollo de las promociones inmobiliarias que nunca se produjeron. También han sido imputadas 15 personas a las que los miembros de la organización utilizaban como administradores de diversas empresas instrumentales creadas para cometer el fraude. Durante los años 2004 a 2007, esta empresa objeto de la investigación que ha llevado a cabo el Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña habría constituido diferentes sociedades participadas al 50% con varias cajas de ahorros, de tal manera que estas eran las que aportaban la financiación para la adquisición de solares y terrenos en toda la comunidad autónoma de Cataluña. Además, la contabilidad de estas sociedades participadas fue cedida por las cajas de ahorros a la promotora, lo que propició que ésta, presuntamente, expidiera facturas falsas por servicios no prestados, facturas infladas y refacturaciones, irregularidades que eran justificadas por servicios supuestamente prestados por terceros y que en realidad se trataba de sociedades instrumentales creadas con ese fin y en las que se había colocado como administradores a personas de su confianza. Por otra parte, también se utilizaron facturas falsas con el objetivo de aminorar la cuota correspondiente al impuesto de sociedades, con lo que la promotora, presumiblemente, ha podido defraudar una cantidad superior a los 3 millones de euros. La Guardia Civil llevó a cabo cuatro registros en los domicilios de los que fueron presidente, director general y subdirector general de la mercantil investigada, procediéndose paralelamente a la detención de los tres. Se les imputa la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental, administración desleal y contra la hacienda pública. Gracias por ver el video.